En el nombre de Cristo Jesús Yo le canto con gozo a mi Dios Porque su hijo me vino a sacar Del pecado que ahora salvo soy Mucho tiempo pagué por el mundo Por el mundo de la perdición Ya mi vida estaba perdida Pero Cristo su mano me dio Gracias, gracias te doy Señor Por el perdón de mis pecados Por haberme dado la luz Y mi vida has transformado Mucho tiempo pagué por el mundo Por el mundo de la perdición Ya mi vida estaba perdida Pero Cristo su mano me dio Gracias, gracias te doy Señor Por el perdón de mis pecados Por haberme dado la luz Y mi vida has transformado Por el mundo de mis pecados Y mi vida has transformado Por el mundo de mis pecados Y mi vida ha transformado